Una agonía donde ya no quieres levantarte, con decirte que a veces ya piensas mejor, para que sigas en esta vida mejor matarse, pero volteo a ver y yo veo en mi casa. Tengo la lona donde dice Fundación Carla Velasco, que es la que me da fuerza, es la que me levanta todos los días. Maricruz Velasco Nájera, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, asesinada el pasado 4 de julio de 2018 en la colonia Francisco I. Madero, en Tuxtla Gutiérrez, pide apoyo. Yo entré en un show, no me acuerdo, si ustedes me preguntan dónde se ubica la Cenejo, yo no sé, pero cosas que yo llegué a ese lugar, pedí a que me dieran la oportunidad de ver el cuerpo de mi hija, lo cual empezamos ahí nuestra desesperación de lucha, de coraje, porque desde ese momento, cuando tú llegas a ver, a reconocer el cuerpo de ti, te lo impiden, y te lo impiden porque no te quieren dejar entrar a reconocer ese cuerpo, solamente por un monitor. Han pasado cuatro años de que el presunto asesino de Carla Yesenia Gómez está libre. Desde ahí empezó una agonía, en el momento que yo encuentro a mi hija, y efectivamente reconociendo el cuerpo de ella, en ese momento, en esa mesa, yo también me quedé muerta con ella. Entonces, desde ahí empieza mi calvario, saber de que mi hija ya no va a regresar, saber de que esa niña que yo llevé nueve meses en mi vientre, por, no sé, cuáles sean las causas, porque aún no se sabe por qué la mataron, porque nunca ha querido hablar el tipo, el que asesinó a mi hija, pero sí, la asesinó, y ahora sí que fue un asesinato cruel, porque en nuestro caminar con mi esposa hemos investigado, y mi hija fue brutalmente asesinada. El proceso para el esclarecimiento de su muerte sigue en curso, y está en espera de la resolución de un amparo para la reclasificación del delito, y sea feminicidio. A ella le faltaba tan solo un año para recibirse, ella estudiaba Derecho en la Universidad Salazar. Lo único que ella tenía era aspiraciones, un proyecto de vida, salir adelante, cosa que nunca se pudo lograr, porque pues se le antojó a algún tipo asesinarla, matarla. Maricruz Velasco ahora dirige una fundación que acopia diversos artículos para posteriormente venderlos y así seguir en su lucha. Y pues ahorita para recaudar fondos estamos con el bazar, precisamente para seguir caminando, porque esto es un desgaste tanto como económico, emocional. Hay momentos que ya no quieres nada, no quieres ni pararte, te la vives enferma por la depresión, la agonía. Recibe ropa, zapatos y otros artículos para venderlos, y con ese dinero caminar a la Ciudad de México en busca de justicia. La Fundación Carla Velasco es la que me mantiene viva hoy en día, y es la que me hace seguir adelante y ser la voz de otras madres que no tienen el valor de hacer lo que yo hago es cierto, porque no tiene uno la fuerza de seguir adelante. Ya no quiere uno nada en el momento que asesinan a tu hija o hijo. Este centro de acopio que pusimos es para recolectar las cosas que ya no utilizan en casa, desde una prenda de ropa, juguetes, zapatos, de todo tipo de cosas que utilicen y que estén en buen estado, que no los quieran donar y que no lo utilicen, que vengan aquí estamos, lo estamos recaudando para posteriormente sacarlo en bazar y vender, recaudar el fondo para seguir buscando justicia. Esta fundación brinda apoyo a las familias víctimas de feminicidio. Si usted tiene deseos de apoyar con artículos o algún otro donativo a la Fundación Carla Velasco, puede hacerlo a través de su cuenta de Facebook. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas. Carolina Castillo.